¿Fiscal Salazar Roque? ¿Cómo está Karina Aliaga de Contracorriente? ¿Podríamos compresar unos minutos? ¿Por qué no? Con ustedes, Wilson Salazar Reque, el fiscal de lavado de activos que habría dejado de perseguir el delito. ¿Usted ha cruzado esa línea? ¿Usted es fiscal de lavado de activos? ¿Ha cruzado esa línea para pasarse del otro lado? Entonces no puede declarar. Un fiscal Cash que de un momento a otro pudo pagar 235 mil 400 dólares por este departamento ubicado en la zona más exclusiva de San Borja, con un historial crediticio en cero. ¿Cómo lo hizo? Usted tiene en Infocort cero, está limpio usted. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene que ver eso? Yo tengo tarjeta de crédito. Él no es el secreto. ¿Cómo hace? ¿Con su sueldo de 9 mil soles? ¿Cuánto gana usted? No le puedo dar más información. ¿Cómo lo hace? ¿Con 9 mil soles cómo se compra un departamento y lo paga? No le puedo dar más información. Sí, un préstamo en dólares en el que llama la atención, como a los pocos años logró pagarlo en su totalidad. O coincidencias, un mes antes, el 15 de enero del 2020, tras ordenar el deserraje y allanamiento de una oficina de la Universidad a las peruanas, donde se guardaba información sensible del exgerente José Eduardo Castillo Carazas. Yo tengo un inmueble que lo adquirí el año que me casé, que fue en el 2005. Lo adquiero en Surco. Lo vendo a 152 mil dólares. ¿Me entiendes? Con ese dinero que lo vendo, sale una parte y con eso pago inmediatamente. Todo está bancarizado. Pago el dinero. Con ese dinero pago el saldo que tenía la hipoteca. ¿Cómo hace para lo de más gastos? ¿Hay más gastos en casa, en el hogar, en más, en el colegio mismo? Es una sociedad conyugal. Tengo a mi esposa también que trabaja. ¿Y a para la olla? No, los dos trabajamos. Esta noche, en contracorriente, las incongruencias de un fiscal de lavado de activos, que habría ordenado más de un operativo lleno de irregularidades, que demostraría cómo el Ministerio Público se coludió con la SUNEDU para dejar sin alas a una institución. Allana la oficina de José Castillo Carazas y no deslacran hasta el día de hoy, cuatro años después, lo que se llenó. Esto se ha deslacrado completamente, pero no pudo armar. ¿Deslacró? Tenemos información de que no se deslacró. Esto es lo que estoy señalando. Era el 15 de enero del 2020 y el doctor Wilson Salazar Reque, el fiscal Cash, ordenó el allanamiento de la oficina jurídica de la universidad, donde estaban los contratos de la administración anterior. Pero según denuncia, no se deslacró el material incautado. Y hasta el momento no se han devuelto un solo documento. Es decir, ¿no se deslacró o no? Nosotros entendemos que no. Lo que resultaba sospechoso es que al ser un fiscal de lavado de activos, su jefe directo es Rafael Vela Barba, quien tiene un hermano con vínculo directo con la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña. Pues Carlos Vela Barba, desde el 2014, ha sido candidato hasta en tres oportunidades por el partido Alianza para el Progreso, candidato a regidor en el 2020 y al Congreso en el 2021. Las acciones de la SUNEDO y de la Fiscalía hacen notar que se han coludido para algún propósito y eso es lo que queremos saber, ¿no? Pedimos que haya una investigación clara. Porque hay un peritaje. Sí, así es. Hay un peritaje oficial. Ahí es donde yo te digo que algo oscuro ha de existir. Y es que para los actuales representantes de la Universidad Alas Peruanas, el fiscal Wilson Salazar Reque busca incriminar a esta casa de estudios y a sus directivos. Pero probablemente detrás de él hay personas que podrían manipularlo para que se genere este impedimento a que la Universidad Alas Peruanas regrese al mercado. Cada vez que busca un licenciamiento, interviene usted. Es al revés, señorita. Estoy respetuoso, escrupulosamente de ese hecho. Cuando no se otorga el licenciamiento, que fue más o menos el 31 de diciembre del 2019, en los primeros días de enero del año siguiente, el 2020, yo dispongo la incautación de documentos para salvaguardar, porque era una empresa que ya no tenía licenciamiento y que, consecuentemente, se podían perder los documentos. Pero no solo eso. La defensa de la nueva administración de Alas Peruanas interpuso una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público contra el fiscal Salazar Reque. Lo acusan de no abrir investigación preliminar. Por supuesto, fraude al exgerente José Castillo Carazas en el año 2019, periodo en que suscribió contratos que aseguran ocasionaron millonarias pérdidas a la universidad. ¿Qué Castillo Carazas, de acuerdo a su investigación, qué es que hizo? ¿Es un criminal? No, es que yo no le puedo dar información, mire. Pero es que no le defiendan, pues. Es que no es que... Mire, ni el señor José Castillo Carazas, ni el señor Campos Paró, ni el señor Cabrera Cabrera, ni las personas que están sometidas, yo puedo decir que son responsables. Desde su creación, la universidad a las peruanas fue saqueada por años bajo la administración de Fidel Ramírez y su sobrino, el controvertido Joaquín Ramírez. Y pese a crecer con miles de alumnos, los directivos que pasaron se la desayunaron, almorzaron y cenaron, sacando plata como cancha, con contratos sobrevalorados, proveedores fantasmas como estos. ¿Es un lavadero la universidad a las peruanas? Eso yo no puedo decir. ¿Es un lavadero o no? Y yo no puedo sostener eso. ¿Pero ha sido un botín o no ha sido un botín? Yo no puedo dar esa información. ¿Por qué? ¿Quién quiere borrar toda huella? ¿Quién no quede huella? ¿Quién estaría pretendiendo borrar? Eso le pregunto yo. ¿Por qué quieren borrar toda huella? ¿Quién quiere borrar? ¿Se ha incautado documentación de la universidad? ¿Que se ha deslacrado? ¿Se ha deslacrado? ¿Y qué se encontró? Es que no puedo dar esa información, señorita, entienda que es reservada. Un oscuro negocio donde, según un peritaje oficial de la policía, hasta la SUNEDU manipuló datos, tal como se leen. 22 de mayo del 2024, por la Comisión de los Delitos de Abuso de Autoridad y Falsedad Genérica, en agravio de la universidad a las peruanas. Dígame, ¿usted está enterado que la SUNEDU adulteró también documentos? No, no, desconozco. Y si esa información debería presentarla en todo caso la universidad. ¿Ha sido manipulada por la SUNEDU? ¿Esto está considerado? ¿No está informado siendo el fiscal del caso que la SUNEDU... ¿Esa información? ¿Adulterado? Ha acabado información. Si usted dice que tiene información de que la SUNEDU haya presentado, eso la puede tener. El hecho es que el fiscal Wilson Salazar Reque, más allá de desconocer de este peritaje, la pensó bien e intentó explicar, ya con cifras y documentos, cómo se convirtió en el fiscal Cash. La explicación es que yo vendí mi primer departamento. ¿Me entiendes? Pero con eso no le alcanza. ¿Cuánto lo vendió igual? Inclusive me sobró dinero. ¿Le sobró? Por supuesto. No, no tiene que decir cómo lo hizo, porque yo también me gustaría tener. No, es que le voy a explicar para que pueda entender. Yo he estado pagando este segundo departamento por siete, por... Le soqué a quince años. A quince años. Yo iba pagándolo por el séptimo año. Ya. Me quedaba un saldo, vamos a suponer, de ochenta mil, noventa mil dólares. Si lo vendo a ciento cincuenta mil, a ciento cuarenta mil, el primer departamento, ¿no queda un saldo a favor? ¿Usted se hace otra, compre la hipoteca con otro banco? Es que yo lo, antes de, primero vendo la deuda al banco, al banco Interbank, porque me está colando menos intereses. Y después al Interbank ya le pago la diferencia de la venta del primer departamento. Entonces, no es que yo lo pagué de buenas a primeras. Pero, si vendió el departamento, ¿por qué no usó ese dinero para pagar gran parte del segundo departamento que adquirió en San Borja? ¿Por qué tomó otro préstamo hipotecario con altos intereses y luego hizo que otra financiera comprara esa deuda para finalmente, recién, en el dos mil veinte, pagar la deuda, coincidentemente, después que realizó la cuestionada incautación en la Universidad a las peruanas? Pago el dos mil diecisiete, mi segundo departamento, porque yo vendo el primer departamento del dos mil cinco. No tiene nada que ver los megaoperativos, el allanamiento. El fiscal también denunció al gerente general de la nueva administración, César Cabrera Cabrera. Se olvidó de José Castillo Carazas, a quien la cooperativa Alas Peruanas, la verdadera propietaria de la universidad, acusa de dejarla quebrada con una serie de contratos que ascienden a ciento cuarenta millones de soles y una deuda de trescientos cinco millones de soles. José Castillo Carazas era un gerente que, según estos audios de inicios de dos mil veintidós, ya mostraba que tenía muchos contactos en las fiscalías de lavados de activos que coordina Rafael Vela Barba. Pero ¿sabes qué yo conocí en el mundo de puesta huevada? Conocí un hueón infalible de puesta huevadas. Infalible. Potatina en la llave del paraíso puesta con hués. Dije que tendría que venir. Karina Liaga, Contracorriente. Le tendría que decir las preguntas. Los audios. Yo no los voy a escuchar. ¿No los quiere escuchar? No quiero escuchar porque no forman parte de una investigación mía, señorita. Perdón, disculpe. Pero son audios donde usted habla de la protección media. ¿Tiene la llave del paraíso? ¿Tiene la llave del paraíso usted? Esa voz no es mía. No es su voz. ¿Usted tiene la llave del paraíso del Ministerio? Señorita, no trabajo por el Ministerio Público. Estoy investigado por el Ministerio Público, por Dios. O sea, no. Castillo Carazas fue denunciado tal como dice el fiscal. Pero estratégicamente con denuncias penales que ya fueron archivadas. Y otras civiles que duermen en el sueño de los justos. La universidad denuncia al señor Castillo Carazas por varios delitos. Corrupción privada, por fraude en la administración. Todos han sido archivadas. ¿Por quién? ¿Por mí? No. Han sido archivadas por las fiscalías que finalmente han estado a cargo de esa investigación. ¿Hay un interés de la fiscalía en que a las peruanas no subsista? Deje de terminar este punto. Yo he recabado todas esas disposiciones o esas investigaciones que archivan esa investigación para atenderlas acá dentro de mi línea de investigación y verificar si realmente hay información adicional que yo pueda tener y reflotarla. A Castillo Carazas se le cuestiona además que se descubrió con este correo electrónico sus supuestas intenciones de desaparecer a las peruanas. Usted escribió ahí a otra persona en donde decía que tenía que ser confidencial para crear su único proyecto. Es más, te estoy dando las listas de inmuebles y pudimos relevar durante nuestra gestión, te estoy dando toda la relación de los proveedores. ¿Qué hizo liquidar la universidad? Jamás. Estimado Richard, estamos trabajando en la relación de proveedores. Aunque sé que está de más decirlo, toda la información es absolutamente confidencial y para el único beneficio de nuestro proyecto. Un abrazo, José. ¿Ha tenido intención en algún momento de liquidarla? Yo jamás he querido liquidar la universidad. Por el contrario, quise licenciarla. Y cuando no pude licenciarla, me retiré. José Castillo Carazas estuvo a cargo de la gerencia de alas peruanas 18 meses y según la cooperativa se quería borrar todo rastro de lo que se hizo en su gestión al intervenir una oficina en el 2020. Todo lo que incautaron en el año 2020, la cooperativa asegura que es desaparecer las pruebas para muerto el perro, muerta la rabia. ¿Qué tendría que decir? Cuando yo estuve en la universidad, contribuí con entregar un montón de información a la Fiscalía. No ha robado absolutamente nada de la Unión. No tengo ni un solo documento ni papel. Pero otra es la historia de los demás investigados. Fiscalía hace una denuncia a nuestro gerente general un mes antes de que nos denegaran la licencia. Y esta denuncia fue filtrada a la SUNEDU y nosotros consideramos que se utilizó como una de las bases para la denegatoria de nuestro licenciamiento. De esta manera, la cuestionada universidad alas peruanas pasó de ser un monstruo con 19 filiales en todo el Perú con hasta 150 mil alumnos a quedar con un total de 2 mil alumnos. La denegatoria afectó a más de 250 mil egresados que prácticamente su capacidad de empleabilidad había sido reducida así como también a los alumnos que estaban matriculados en esos momentos que de un día a otro se dieron cuenta de que su universidad no había sido licenciada. El caso aún está abierto. No se trata de cuestionar una investigación fiscal sobre los presuntos delitos cometidos en la administración de los Ramírez. Es exigir transparencia del Ministerio Público para que hagan su trabajo lejos de intereses comerciales o de otro tipo. No vaya a ser que las fiscalías de lavado de activos se conviertan en el mercado persa de la educación universitaria peruana. Bueno, este fiscal Wilson Salazar Reque, si ustedes recuerdan hace poco, hizo un mega operativo de lavado de activos en el que incautó todo, toda clase de cosas, los aviones, es decir, todo el patrimonio de UAP. Sí, aquí no estamos defendiendo los métodos de educación de la Universidad de Las Peruanas que por cierto tenían que corregirse porque eran paupérrimos. Pero sí este mega operativo, por ejemplo, en el que además participó Vicente Romero, ministro del Interior, le dijeron a volvarte para crear una cortina de humo al parecer en ese momento porque luego, a pesar de que un juez autorizó este allanamiento, en el Poder Judicial, en una instancia superior, le enmendaron la plana. O sea, todo fue por fuegos artificiales. Y al final quedó en nada. Nos ha enviado una carta, este fiscal Wilson Salazar Reque, en la que, bueno, lo que él más o menos trata de explicar es en el momento que adquiere sus propiedades. Primero él tiene una pequeña propiedad de 37.500 en San Borja y en paralelo adquiere otro departamento, ¿no? Tiene dos hipotecas a la vez, uno en Surco. Y este departamento es el que dice él que ha vendido, pero el primero de marzo del 2019. Así que lo que aduce, obviamente, es que no tiene nada que ver o que no podría haber habido ningún tipo de beneficio o intercambio porque es previo al allanamiento de la gerencia legal de UAP. Pero nosotros aquí tenemos la ficha registral de Sunarp y esto es lo que manda, ¿no? Él no ha adjuntado ningún tipo de prueba para respaldar esta versión que adquirió en el 2019, ¿no? que pagó su deuda el 2019. Acá dice que pagó la deuda el 5 de febrero del 2020. Unos días después del allanamiento, que fue el 15 de enero del 2020. Y el 12 de marzo se inscribe. Así que, doctor, ahí estamos. Y bueno, el tema aquí de fondo es que el sistema, el subsistema de lavado de activos, cuyo coordinador es el harto cuestionado, Rafael Vela Barba, ya está empezando a tener toda clase de reclamos, de problemas, de falencias y de sospechas. Porque vemos que no hay ningún tipo de control. Se les dio rienda suelta para el caso Lava Jato, se les endiozó y ahora controlan algo que es muy potente en nuestro país. Porque si van por ti por lavado de activos, te destruyen la vida. Las empresas obviamente no quieren tener ningún tipo de problema de lavado de activos, ¿no? Entonces, es una forma de extorsionar, a veces de malos fiscales del Ministerio Público. Y, por ejemplo, el caso de Richard Rojas, ¿no? Que es un fiscal que estuvo involucrado en haber asistido, según las declaraciones de Jaime Villanueva, a un pedido de Rafael Vela, cuando estaba negociando con la gente de Perú Libre, para que saque a Pedro Castillo de la investigación de lavado de activos, ¿no? En la que estaban los dinámicos del centro. Y eso sucedió, de hecho. ¿Qué pedía a cambio Rafael Vela en esta famosa conversación que tuvo con Ruth Luque en su casa? Pedía que haya legislación que pudiera impulsarlo a él a poder ascender a Fiscal Supremo de una manera más rápida. Y eso nunca se dio. Y después le cayó encima, porque es bien vengativo Rafael Vela, a los de Perú Libre y hallando todos los locales, hallando la casa, ¿no? También de Cerrón en Huancayo, es decir, les cayó con todo. Entonces, el tema es problemático, ¿no? Y hay hasta cosas que va a contar Jaime Villanueva pronto sobre Rafael Vela, en los que lo va a comprometer directamente. Y va a ser el viernes, pero porque hicieron su pataleta, ¿no? Y salieron llorando en todos los medios. Parece que se ha aguantado el fiscal Alcides Chinchay.